Momento de Agenda Digital en Streaming Cuba y comenzamos nuestro recorrido en el portal de la cultura cubana, Cubarte, que nos acerca al título Convergencias, fértil homenaje a la cultura cubana. Aunque su clausura está prevista cuatro días antes de la celebración del Día de la Cultura Cubana, la exposición Convergencias, con fotografías del reconocido maestro del lente, Roberto Chile, y versos del destacado poeta y repentista Alexis Díaz Pimienta, que actualmente se exhibe en la Galería El Reino de Este Mundo, de la Biblioteca Nacional José Martí, constituye fértil homenaje a ese efeméride, pues a través de este proyecto, ambos creadores resaltan valores que mucho tienen que ver con nuestra identidad. Vamos ahora hasta el perfil de Facebook del Instituto Cubano de la Arte e Industria Cinematográfica, Cuba Cine y CAI. En el post podemos leer que se complace en invitarle a la presentación del libro Ese Espacio Azul que nos corona, Historia y Cine en el Mayor de Rigoberto López. Se proyectará además el filme El Mayor este jueves 17 de octubre a las 2 de la tarde en el Cine Chaplin. Finalizamos en este mismo perfil, también con una invitación muy especial, pues como parte de la Jornada de la Cultura Cubana, el filme Lucía será proyectado este jueves 17 de octubre a nivel nacional. En La Habana, el Cine Riviera a las 6 de la tarde acogerá a este clásico del director Humberto Solás. Así concluimos este espacio dedicado a la agenda digital, pero continúe junto a nosotros en Streaming Cuba.